Muchas gracias chicos, y les quiero contar sobre una forma de escribir un libro novedoso. Se trata de una novela colectiva, lo está organizando la editorial El Planeta en el marco de sus 25 años y junto al escritor, publicista, poeta Nicolás Alberti, se va a escribir en grupo. ¿Cómo es esto? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es el proceso de selección de todos los que van a participar y quiénes pueden participar? Hola, gracias por la nota. Bueno, ya se han inscrito una cantidad de personas. A partir del domingo 26 de mayo se lanzó esto, el Día del Libro, y es un proyecto para celebrar el 25 aniversario de Planeta en Uruguay. Y vamos a elegir a 25 personas que van a participar en un chat grupal de WhatsApp, y ahí vamos a ir escribiendo este libro, esta novela. O sea que en un grupo de WhatsApp, así como nosotros charlamos con nuestros amigos, con nuestra familia, van a tirar ideas para escribir los capítulos. Exactamente, sí, hemos definido como van a ser como 5 capítulos, y vamos a ir escribiéndolos en conjunto, digamos, tirando ideas para definir la historia. Y luego, bueno, yo voy a ser el encargado un poco de darle un poco de orden, editar, digamos, ese flujo para que luego salga el libro editado, ¿no? ¿Vas a tirar la primera línea para tener el comienzo? Claro, ahí va, nosotros vamos a proponer el comienzo, pero también se va a basar un poco en lo que le vamos preguntando a la gente, que cuando vaya a inscribirse a planetadelibros.com.o y va a ver ahí, que le preguntamos qué género le gustaría y todo eso, y a partir de ahí nosotros vamos a ir viendo, detectando qué es lo que podemos escribir, si es romántico, si es policial, si es un thriller, y a partir de ahí lanzaremos este estímulo inicial y luego lo iremos construyendo en conjunto. Bueno, si alguien va en bicicleta, bueno, cómo es la bicicleta, si tiene un accidente, cómo es el accidente, en fin, y definiendo esa historia entre todos, ¿no? Esto es algo muy nuevo, que es un invento realmente de ustedes, ¿qué esperan que pase? ¿Será un lío ese grupo de WhatsApp? ¿Será ordenado? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Y yo creo que va a ser un lío, como decís, pero divertido, espero, y es un gran desafío en ese sentido, y por lo novedoso también, porque por más que nosotros nos juntamos para estructurar el proyecto y ver cómo lo hacíamos y cómo lo dirigíamos, obviamente que no hay reglas, porque no se ha hecho, y entonces en ese sentido, bueno, lo vamos a ir haciendo al andar, ¿no? Construyéndolo de a poco entre todos, y bueno, teniendo paciencia, habrá algunas discusiones, siempre el rubro creativo siempre genera que los egos se inflamen, ¿no? Pero bueno, vamos a ir encaminándolo y construyéndolo entre todos y a ver qué sale. ¿Ya han espiado un poquito a ver para qué lado se tira la gente y si les gusta más lo policial, si les gusta más lo que es amor? Justamente esas dos categorías son las que en este momento están, digamos, sobresalen, ¿no? El género policial y el género romántico, ¿no? Y eso marca un poco la cancha ya. Para aquellos que nos están mirando y por ahí tienen interés de participar, ¿hay que ser escritor o puede participar cualquier persona que tenga ganas de estar en esta novela colectiva? Puede participar cualquier persona, obviamente si le gusta escribir mejor porque se va a sentir más a gusto, pero sobre todo que le guste leer, ¿no? La consigna aquí es que sea gente que le gusta realmente, le gusta leer, le gusta enamorar de los personajes y entonces tiene en la cabeza historias que le gustaría contar, ¿no? ¿Cómo se puede participar? Hay que entrar a planetadelibros.com.uy y ahí está el banner de la inscripción y enseguida vas y te inscribís, tenés este proceso muy rápido y tiene que escribir un párrafo de por qué nosotros tendríamos que elegirlo a ella o a él para ser uno de los 25 de Planeta. Excelente, qué divertido. Muchas gracias entonces, Nicolás, por estar con nosotros. Todos aquellos que quieran participar en esta novela colectiva, poner su granito, poner sus ideas y divertirse que creo que es lo fundamental y la idea de esto. Gracias. Gracias a ustedes. Volvemos con ustedes. Gracias. Gracias.